Cecilia Gutiérrez, vengase para acá, Diana Boloco, José Antonio Neme y Roberto Sá, tras las rejas. Me encantó, me encantó la grafina. Carlos Pinto, ¿a qué hora parece? Carlos Pinto, ¿le gusta el efecto que va a caer? Sí, ¿a qué hora parece, Carlos? Nada hacía presagiar. En cualquier momento, en cualquier momento. ¿Qué es lo que sucede, mi querida Cecilia? Estos tres conductores de matinal, uno de los matinales líderes de la televisión, capaz que tengan que transmitir desde la cárcel. ¡Oh! ¿Se imagina? Un móvil en directo. ¿Es Santiago 1 TV? Sí, nunca se sabe, pero la querella que puso Katy Barriga hace dos años ya, lo comentamos en contra de Mucho Gusto y de sus conductores que están como testigos, porque ellos no están en calidad de querellados, sino que están en calidad de testigos, por el delito de injurias y calumnias, por un reportaje que se hizo hace dos años en el matinal, lo comentábamos la semana pasada, sigue trayendo coletazos. Porque no se presentaron a declarar ni Diana Boloco, ni Roberto Sá, ni José Antonio Neme, lo que significó que el juez decretara una orden de arresto en su contra. Lo que significa es que si en algún control de carabineros van manejándolos, paran para pedirle los papeles del auto, los revisan y se tienen que ir detenidos miércoles. A una comisaría. A una comisaría. En el caso de José Antonio, él llega de vacaciones, llega del extranjero, llega a Policía Internacional, pasa su pasaporte, lo pasan por la maquinita para darle la entrada oficial en Chile. Y ahí va a saltar que hay una orden de detención contra él. ¿Y pueden llamar a carabineros del aeropuerto y que se lo lleven...? Exactamente. ¿Puede pasar eso? Porque para eso es Policía Internacional, digamos, para fiscalizar el ingreso a este país. Muchas preguntas que uno comienza a hacerse inmediatamente, Ceci, efectivamente. Diana Boloco, José Antonio Neme, Roberto Sá, podrían llegar a estar tras las rejas. Preguntas también que tienen que ver precisamente con estar haciendo cualquier persona en su casa debido a que, por ejemplo, no sé, uno no va a pagar un parte, pasa un tiempo y la justicia también determina orden de detención. Una vez me llevaron detenida, sí. ¿Qué hiciste? Me pasaron un parte y yo no tenía idea. Y un día yo estaba trabajando en Morandé con compañía y me llevaron detenida y fueron a mi casa, cosa que fue muy raro porque no debieron haber venido a mi casa. Pero como carabineros yo era un personaje de alto conocimiento público y carabineros de donde vivían, fueron a mi casa y a las seis de la tarde me tomaron detenida y me llevaron en una patrulla y todo policial a la comisaría y tuvo que ir en ese minuto a la INA SAE, se morandé con compañía, pagar la plata que eran 100 mil pesos, obvio que era mi dinero, con mi dinero pagó la INA los 100 mil pesos y me llevaron a grabar el programa. Adriana Barrientos, hoy fue un día movido en tribunales, tenemos parte de las declaraciones que hizo la exalcaldesa de la comuna de Maipú, nos referimos a Katy Barriga, con frases bastante decidoras y también bien potentes, incluso rompió en llanto, llegó hasta las lágrimas. Además, Tiana Boloco y José Antonio Neme desde el extranjero se refirieron a esta orden de detención. De todo esto y mucho más, nos habla Cecilia Gutiérrez, este espectacular panel, de esta manera arrancamos un nuevo capítulo de Zona de Estrela. En algún momento, Ceci, y cuando Katy Barriga era alcaldesa, yo me acuerdo que muchos de los matinales, si no todos, hablaron sobre esta posible deuda que habría generado la municipalidad de algo así como 30 mil millones de pesos. Ahora, al parecer, ¿cómo lo enfoca Mega? Es lo que genera el disgusto de Katy Barriga llegando a esta querella. Exactamente. Hay una investigación que todavía está en curso por parte de la Contraloría General de la República por los fondos que se utilizaron o se mal utilizaron durante la gestión de Katy Barriga como alcaldesa de la municipalidad de Maipú. En eso hay varios gastos, o muchos gastos, millones de pesos, que no han podido ser justificados o que la Contraloría encuentra que no están bien utilizados. Por lo tanto, en base a eso, los canales empezaron a realizar reportajes en qué se estaba gastando la plata la municipalidad. Y lo que molestó en particular a Katy Barriga del reportaje de Mega, a diferencia de los otros, fue que ellos recurrieron al listado de los trabajadores o colaboradores de la municipalidad y verificaron las horas que ellos habían trabajado. Y si efectivamente coincidían con horas trabajadas o solo se había hecho el ejercicio de firmar un libro o marcar tarjetas. Y en varios casos dieron con que esas personas habían anotado o pasado muchas más horas de las que realmente o efectivamente habían trabajado. Entiendo también que se debe a injurias y calumnias. Exactamente. Por ende, debe ser el enfoque que se le da a la figura de una alcaldesa o de un alcalde frente al mal uso de ciertos fondos, algo que está en investigación y que todavía no lo determina la justicia. De hecho, Katy Barriga perdió después la candidatura a la reelección de la alcaldía de la municipalidad de Maipú. Entonces, obviamente, ella se siente perjudicada, siente que este reportaje dañó su imagen, dañó su honra, dañó su persona. Por lo tanto, ella está en el legítimo derecho de demandar, ¿no? Y es lo que hizo. De las cosas que llamaron la atención, porque ya en lunes y martes se generaban ciertas audiencias, pero lo que sale a la prensa y lo que nos convoca a nosotros como programa de espectáculo tiene que ver con la orden de detención de tres funcionarios de mega y de mucho gusto. Nos referimos a Diana Boloco, hoy en Chilevisión, a Roberto Sá y a José Antonio Neme, que está de vacaciones y que entiendo no está en Chile. Exactamente, no está en Chile, desde el 11 de abril. ¿Qué fue lo que dijo Diana Boloco? Ella da una nota para el medio escrito LUN. Exactamente, revisemos, tenemos un cartón de lo que dijo Diana Boloco con respecto a esta orden de detención. Ok. Estoy tranquila, me enteré recién hoy, por ayer lunes, después de almuerzo. No tenía idea, nadie me notificó, nadie me avisó. Es real y mañana martes voy a ir a declarar. De hecho, hoy día había audiencia a las nueve de la mañana en el centro de justicia. Ajá. Ahora, Ceci, yo entiendo que nosotros aquí ni uno es abogado, pero más o menos de acuerdo a lo que sabemos. Te deben notificar, o sea, deben a ti un funcionario del juzgado pasarte un papel que te dé por avisado que tú estás citado a declarar. Exactamente. A mí me pasó el año pasado, yo también estuve con orden de detención y nunca me notificaron por una demanda que había en mi contra. Se supone que vino una persona al canal, no a mi dirección, yo estaba con postnatal, por lo tanto no estaba viniendo al canal y vino en reiteradas oportunidades, cuando no me encontró, lo dejó en la puerta. Y eso ya supuestamente para el tribunal te deja aquí por notificado. Claro, no debería ser así, porque en muchas oportunidades y que lo que dice José Antonio Neme, que probablemente pasó, tenían su dirección antigua. Él se cambió de casa, tenían su dirección antigua, entonces lo notificaron en un domicilio que no era. O la otra forma de notificar es que notifican a tu abogado. Y como tu abogado tiene un poder para representarte, si notifican a tu abogado, se da por hecho de que tú también estás siendo notificado en ese momento. Claro, pero Cecilia, si ninguno de los tres sabía que había sido llamado a declarar para este juicio, obviamente no tendrían abogado ni tendrían nada. O sea, yo quiero pensar que están en Mega. A lo mejor a Diana le llegó precisamente esto, a Mega. A Mega, y ella ya está en Televisión. Y en Mega dijeron, bueno, nosotros, o quedó ahí el sobre y nadie se lo pasó a Televisión. Exactamente. O a su casa, a su dirección, entonces, claro. ¿Qué le corresponde, o qué te correspondía a ti luego de quedar con esta orden de detención para...? Tenía que presentarme al tribunal lo antes posible. Idealmente al otro día, en horario hábil, como fue en época de pandemia, ahora es diferente, se podía hacer vía telemática. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que hizo en su momento Paribet? No, él se presentó. Por eso, pero él se presenta al otro día, porque él queda con una orden de detención. Exactamente. Te presentas con tu abogado y dices, frente al tribunal, yo tengo toda la intención de declarar en este caso, no es que yo no... Ante prófugo. Claro, no es que yo no quiera presentarme, sino que no fui notificado, explica, o explica las circunstancias. Por ejemplo, José, en donde me puede decir yo me encontraba fuera del país, en tales y tales fechas. De vacaciones. Yo, en mi caso, expliqué que yo me encontraba con mi periodo postnatal, por lo tanto, no estaba viniendo a trabajar, y que la dirección que tenían era mi dirección anterior. Y ahí el juzgado te notifica, en ese momento. Dice, entonces lo notificamos de esto, listo, ya. El abogado Claudio Rojas se hizo el ejercicio por parte del equipo periodístico de este programa para que nos explicara un poco, a través de una cuña, cómo es la figura hoy día de Diana Boloco, de José Antonio Neme y de Roberto Sá, frente a esta orden de detención. Lo que nos dijo fue lo siguiente. Por favor, en sus casas, por favor, queridos compañeros, pongan mucha atención a lo que nos dijo el abogado Claudio Rojas. Muy buenas tardes, Claudio Rojas, abogado. En relación a la consulta, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer con la señora Diana Boloco-Fonk, José Antonio Neme y Roberto Sá? Lo que ocurrió es que el día de ayer se estaba llegando a efecto la audiencia de juicio simplificado por las querellas, querellas por injuria y calumnas que había presentado la exalcaldesa Cádery Barriga, en contra de la señora Paulina Allende de Salazar. En este orden de este juicio, la querellante había solicitado que estas personas fueran testigos en el proceso por todo lo que ocurrió en directo por la transmisión del programa. ¿Y qué le ocurrió? Estas personas no concurrieron y ante la incomparecencia de ellas es que el tribunal, el octavo juzgado de garantía, decretó orden de arresto. Ojo, no de detención como una presión en muchos medios, sino que un arresto. ¿Y cuál es la idea de esta orden de arresto? De que los testigos se han ido a buscar en el domicilio que se señaló por la querellante para los efectos de que comparezcan al juicio. Esto ocurrió el día de ayer y la orden emitida por el tribunal estaba dirigida a la 18 Comisaría de Uñoa para que vaya a buscar a estas personas a la dirección de Mega. Como sabemos, la señora Párez Diana Alboloco no trabaja en Mega, por lo tanto va a ser lógicamente inoficioso. El señor Neme se encuentra fuera del país y el señor Roberto Sá puede que se tenga algún resultado positivo. Ahora, lo más probable es que la señora Diana Alboloco se presente voluntariamente al tribunal el día de hoy, porque estaban citados hoy día a la audiencia de continuación. O sea, hoy día tenían que presentarse nuevamente y prestar declaración respecto a lo que se les interrogara en el juicio. Lo más importante, esto es simplemente una orden de arresto. Eso significa que estos testigos debían ser idos a buscar por carabineros y trasladados hasta el tribunal. No es una orden de detención, no quedan en la comisaría, no pasan el contrato, no, nada de eso, por favor. Así que, la verdad que es un tema bastante transitorio y bastante simple. Es una orden compulsiva para poder llevar a estas personas y asegurarse que declaren en el juicio. Y todo esto, lógicamente, dentro del marco de lo que establece el artículo 299-33 del Código Procedimiento Penal. Muchas gracias a Claudio Rojas, abogados, que explica un poco la figura y finalmente... Viste que no es complicado, no es una compleja situación judicial y no sé qué, claro. Pero va a ser impactante ver a Neme cuando lo tomen detenido en Policía Internacional del Aeropuerto. Yo creo que uno de cada lado, en cada brazo un policía y enseguida siendo subido a la patrulla y que incluso puede ser un furgón, el furgón gigante... Y con las luces y todo. Con balizas. Y con rejas, donde José Antonio va a poder mirar a través de las rejas. Así pues. Y le van a poner la canción, que lo detengan porque es peligroso. Yo creo que ella le dio patrocinio y poder a un abogado para que lo represente. Claro. Seguramente. Pero cumplieron su palabra. En Luz lo leímos recién. Diana dijo, yo voy a ir a declarar mañana. Y efectivamente, se fue caminando, porque es televisión que habla ahora, por suerte. Sí. Entonces, para irse caminando, llegó al Centro de Justicia en compañía de Roberto Sá a cumplir con su deber, a cumplir con su citación y a declarar en este juicio que tiene interpuesto Cati Barriga por calumnias e injurias. Pero, ¿qué pasó? Se presentaron físicamente. Se presentaron, pues. Y no pudieron declarar. No pudieron declarar. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Solo queremos colaborar con la justicia. Durante toda la audiencia estuvimos con Roberto en una sala aparte. No escuchamos nada. Esto es lo que cuenta Diana Boloco. Nosotros nunca nos enteramos que había sido citado a declarar. Como a las cuatro de la tarde nos enteramos que había incluso una orden de arresto. Nosotros solo queremos colaborar con la justicia. Aquí somos testigos. No somos imputados. No se nos imputa ningún delito. A su vez, Diana aseguró que obviamente yo le entrego todo mi apoyo a Paulina de Allende Salazar. Es una gran periodista. Lo único fome es que estuvimos acá desde las ocho de la mañana hasta las doce. Y no declaramos nada. Si era importante escucharnos a nosotros eso no se vio en la audiencia porque se priorizó ver unos videos. Fue inoficiosa en la mañana. Una pérdida de tiempo agregó Roberto Sá. ¿Qué pasó? Que antes de la citación de ellos estaba la citación de Katy Barriga en calidad de víctima y de querellante en este caso. Y la declaración de Katy Barriga se extendió por tanto rato que no alcanzaron a tomar la declaración a Diana ni a Roberto. Cecilia, te lo preguntaba hace un momentito mientras veíamos la nota si, claro, ellos van en calidad de testigos. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.